Hola, soy Emanuel Navarro, entrenador en línea y creador de la app FitFighters. En menos de dos minutos te voy a mostrar todo lo que puedes obtener si te inscribes al siguiente grupo de entrenamiento. Para comenzar, recibirás ocho semanas del programa. Como coach sé lo importante que es tener una guía constante, así que cada semana recibirás nuevas rutinas con vídeos explicativos de cada uno de los ejercicios. Además que tendrás un sistema que llamamos entrenador virtual, donde al estar entrenando se te va diciendo paso a paso lo que debes de hacer. Dura del asiento para permitirte un rango de movimiento amplio, sin que las placas del peso peguen durante la ejecución. Toma un descanso y prepárate. Tu siguiente ejercicio será curl de bíceps con mancuernas de pie con supinación. La comunicación con tu coach es parte fundamental del éxito, así que tendrás acceso a un chat donde podrás preguntar lo que quieras a nuestro equipo de nutriólogos y entrenadores. Además, tendrás el apoyo de una psicóloga para que logres concretar tus metas. Si el chat no te es suficiente, podrás agendar videollamadas con nuestros expertos para que la atención sea 100% personalizada. Comer adecuadamente es 80% de la fórmula del éxito. Es por eso que recibirás un plan alimenticio adecuado a tu meta. Y como queremos que tus logros se mantengan con el tiempo, recibirás acceso a manuales y videos donde podrás aprender a diseñar tus propias dietas. También se te incluirá a un grupo privado de Facebook, donde cientos de personas con metas similares a las tuyas te ayudarán y motivarán para que puedas lograr tus objetivos y no fracases en el intento. Este grupo se ha convertido con el tiempo en una verdadera familia. Te aseguro que no encontrarás un lugar de convivencia fitness más sano y motivante que este. Por último, en los grupos cada semana se dan charlas de entrenamiento y nutrición para poder reafirmar lo aprendido y que termines siendo un experto en el fitness. Para inscribirte, simplemente tienes que descargar la app, registrarte y elegir tu meta. Para pagar puedes hacerlo a través de la app o en nuestro sitio web. Después de haber ayudado a más de 15 mil personas a lograr sus metas fitness, te puedo asegurar que no encontrarás nada igual. El cupo es limitado y si eres de los primeros 50 tendrás un precio especial. Así que si estás interesado en por fin cambiar tu cuerpo y mente, al mismo tiempo que aprendes a llevar un estilo de vida fitness, inscríbete a la siguiente generación de entrenamiento.